Señoría, pregunta del senador Picornel Grenzner. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ustedes empezaron esta crisis con dos grandes titulares. En primer lugar, empezaron diciendo que este virus lo íbamos a parar todos juntos, unidos, y además también dijeron que no iban a dejar a nadie atrás. Nuestro grupo parlamentario desde Esquerra Republicana creemos que, si de verdad se creen estos titulares, deberían poner en marcha un plan urgente para regularizar a todos los migrantes del Estado español. Aquí y en todo el mundo, no tener papeles implica no tener derechos, señor ministro. Esto es especialmente grave en estos momentos, lo es siempre, pero en estos momentos quizá lo sea más con esta situación de la pandemia sanitaria de la COVID-19. Si no tienes papeles, no puedes trabajar, no puedes acceder a un sueldo digno, a una vivienda digna y un largo, etcétera. Y esto, evidentemente, lleva a una marginalidad social, a una exclusión crónica que yo creo que debemos evitar con todos los medios que sean necesarios. Pero se produce una paradoja. Estos migrantes no pueden trabajar, pero lo hacen. Y lo hacen con estos trabajos que nadie quiere hacer, por ejemplo, vinculados al sector agrícola o al sector asistencial. Mire, hace unas semanas, de la mano de los senadores de este grupo parlamentario, Robert Massi y Ana Surra, presentamos una proposición para la regularización de todos estos migrantes. Y quiero subrayar todos, porque, señor ministro, nosotros no queremos ser paternalistas y aprovecharnos del trabajo que hacen algunos que hoy quizá nos puedan interesar. Creo que debemos afrontar la problemática desde una totalidad, desde una globalidad. Por lo tanto, señor ministro, le preguntamos si va a ignorar o va a hacer caso a una petición de casi un millar de organizaciones de todo el Estado que están pidiendo esta solución para estos migrantes del Estado. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro. Señor Picornel, yo comparto con ustedes la preocupación que generan la situación de irregularidad de los inmigrantes. Pero también tiene que entender el marco europeo en el que nos desenvolvemos y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y lo que ha hecho Portugal o lo que ha hecho Italia y si eso es extrapolable o aquí o no, en qué condiciones. El marco europeo del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2008 no permite regularizaciones generalizadas en el ámbito de la Unión Europea y no lo ha hecho nadie. Y este es un primer punto de partida y conviene que tengamos todos claro porque es el marco en el que nosotros nos desenvolvemos y el principio de solidaridad y de cooperación entre los países europeos en este ámbito no puede romperse y no lo está rompiendo nadie. Porque hay situaciones excepcionales en las cuales se pueden buscar vías como la que han utilizado el caso de Portugal, pero no es comparable con la nuestra porque en Portugal, a diferencia de en España, los inmigrantes en situación de irregularidad no tienen acceso a la sanidad. Aquí sí. Y lo que ha hecho Portugal es, de una forma muy tasada y en un determinado ámbito temporal, lo que ha hecho Portugal es posibilitar que los inmigrantes que estén allí tengan acceso a la sanidad portuguesa y eso entra dentro de las condiciones especiales que se entienden dentro del Pacto Europeo. En el caso italiano es una regularización que también está contemplado en el ámbito europeo por razones específicas y concretas socioeconómicas. Lo que están permitiendo es entrar en terreno, en el área debido al confinamiento y la situación que se ha producido en el campo en determinadas cosechas en Italia y por un tiempo limitado la entrada de temporeros para trabajar en determinadas faenas del campo. Eso es algo que en el caso español hemos examinado y no se dan las circunstancias, no se han dado las circunstancias que requieran esa situación porque con los trabajadores en el campo que hay disponibles, los temporeros que vienen del resto de la Unión Europea o lo que hemos hecho antes con los jóvenes entre 18 y 21 años estamos dando respuesta a esta situación. Por lo tanto, no se dan las circunstancias excepcionales que han podido concurrir en el caso de Portugal y en el caso de Italia. Pero hay que entender esto, la casuística en la que uno puede y el marco en el que uno se desenvuelve en este tipo de circunstancias. Gracias. Señor ministro, tiene la palabra el senador Picornel. Gracias. Gracias de nuevo. Para nosotros esta sí que es una situación excepcional. Señor ministro, ¿y sabe usted que se puede dar la situación de que algunos migrantes tengan miedo para moverse, para acceder, por ejemplo, al sistema sanitario universal? Por lo tanto, entendemos que sí que es una situación excepcional y debemos dar respuesta a esta situación. Nosotros, deje que insista, para nosotros esta propuesta es una propuesta urgente y seguramente humanitaria. De hecho, su ministerio también es de inclusión y, por lo tanto, esta inclusión es absolutamente necesaria para toda la sociedad, no para la sociedad que somos de primera clase y no para los que son de segunda clase. Deje que lo diga así. Insisto, es una cuestión urgente, humanitaria, necesaria y justa. Y deje que me haga mía unas palabras de la gente de casa nuestra, casa vostra, que dicen que no existen situaciones injustas. Lo que existen son decisiones políticas. Y termino, señora presidenta. Nosotros lo que le pedimos es que haga lo que sea necesario para que puedan dar papeles a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migrata. Es decir, estando completamente en sintonía con lo que usted plantea, vamos a seguir explorando todas las vías. Y le voy a recordar dos. Una es lo que estamos haciendo y veremos si podemos hacer algo más. A nivel individual, la secretaria de Estado de Migraciones está en las capacidades que le otorga la disposición transitoria 1-4 del reglamento de estantería. Está ella personalmente regularizando situaciones muy específicas. Y lo está haciendo a buen ritmo, al ritmo al que se puede hacer por esta vía a nivel individual. Y después, todas las situaciones de irregularidad sobrevenida que pueden haber surgido de la crisis, las estamos postergando y permitiendo situaciones de transitoriedad. Señor ministro, su tiempo ha terminado. Sí, ha terminado. Mañana, en el boletín oficial del Estado, aparece una orden firmada por el ministro de Sanidad, acaba de llegar, en el cual abordamos algunos de los problemas que usted plantea. Gracias, señor ministro.